Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, coincidir con los colegas santanecos en el sentido de adherirnos a esta iniciativa y, por supuesto, también el grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional. Han habido todos los años esfuerzos por ir acompañando el financiamiento de mantenimiento de este monumento nacional que es la Catedral de Nuestra Señora de Santa Ana, pero yo invitaría a que hagamos causa común, como debe de ser, para darle un soporte mayor. Por favor, creemos que una cosa es atender la petición particular que nos presentó la señora alcaldesa Milena Calderón de Escalón, pero también darnos cuenta de que este monumento debe de estar inmerso en un plan integral de desarrollo del centro histórico, que sabemos que se han hecho esfuerzos muy grandes, estudios completos. Bueno, yo creo que sí. Decía que desde la administración municipal anterior tratamos de encontrar un financiamiento externo, un financiamiento externo que, por supuesto, iba a ayudar a que el proyecto municipal se llevara adelante. No se pudo, pero creo que con el liderazgo de Milena vamos a poder darle continuidad a ese proyecto. Muchas gracias.